Bueno, Oswaldo Oropesa nos dice, hermano, una pregunta, ¿Jesús vino como Adán antes de pecar o como Adán después del pecado? Bueno, esto es parte de lo que me estuvieron preguntando la semana pasada, tiene que ver con una pregunta que me hicieron la semana pasada, que yo en ese momento no pude responder, que tiene que ver con el tema de la teología de la última generación, que por lo que me enteré hubo un poco un revuelo en el ámbito adventista, porque se ve que un pastor muy conocido estuvo hablando acerca de este tema, y diciendo que, bueno, que nunca vamos a dejar de pecar, o por lo menos es el punto de vista resumidamente hablando de la mayoría de las iglesias cristianas, y lamentablemente hoy en día también muchos pastores adventistas. Obviamente creo que Jesús vino con nuestra naturaleza pecaminosa, y eso lo dice claramente Elena G. White en El deseo a todas las gentes, cuando menciona que Jesús no vino como Adán, como Adán estuvo en el huerto perfecto, sino que él vino con una degradación de su naturaleza humana de cuatro mil años de pecado. Sobre él pesaba toda esa degradación, y él vino para demostrarnos, dice la sierva del Señor en esa cita, para demostrarnos el ejemplo de una vida sin pecado. Así lo menciona Elena G. White. Entonces, la teología de la última generación plantea que la última generación, de que los 144.000, el residuo o el remanente, como quieran llamarlo, va a vivir sin pecado, y evidentemente eso va a ser así. De hecho, hay muchos llamados, por ejemplo, en Juan 8, versículo 11, Jesús le dijo a la mujer, sorprendida en adulterio, vete y no peques más. En Juan 5, 14, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. O sea, en varias ocasiones Jesús le dice, ¿no? A los sanados no peques más. O sea, que evidentemente Jesús no puede darle un mandato a alguien que no puede cumplir. Si le dicen, no peques más, es porque tenían la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo tenían posibilidad de hacerlo? ¿Por sus propias fuerzas? No. Tenían posibilidad de hacerlo si se aferraban a Cristo, si se aferraban a Dios por la fe. ¿Por qué? Cuando ustedes leen la historia de Moisés, desde que él es llamado por Dios en su ministerio para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, obviamente que él en su vida pasada había pecado, pero desde el momento en que es llamado por Dios, el único pecado que fue registrado fue cuando golpeó por segunda vez a la roca. Ese fue el único pecado. Pero él estuvo sin pecado en la presencia de Dios en el monte. ¿Sí? Esto es algo muy interesante. Un solo pecado registrado que fue el que le impidió entrar a la tierra prometida. Y le impidió incluso ser llevado al cielo sin ver muerte, como Elías. Así que, evidentemente cuando Jesús le dice a estas personas, vete y no peques más, era porque realmente se podía, ¿no? Y después pueden leer en Primera de Juan, capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? Y Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 10, dice que el que peca es del diablo, pero los que son nacidos de Dios no pueden pecar. Lo menciona. Y en Apocalipsis 14, nosotros vemos ahí a los 144.000, que menciona que son sin mancha. Son sin mancha. Ahora, Elena G. Guay dice que en el tiempo final, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberían estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Esa iglesia de la última generación va a ser esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, como dice Efesios, capítulo 5, versículo 27. Ahora, esto está en el conflicto de los siglos, lo que acabo de leer en el capítulo 25, en las páginas 421, párrafo 1. Bueno, evidentemente si Cristo le dice a estas personas sanadas y perdonadas, vete y no peques más, es porque existe la posibilidad de hacerlo. Cuando nosotros entendemos que Jesús tomó nuestra naturaleza caída y en nuestra condición venció el pecado, nosotros por la fe en ese Cristo que se identifica con nuestras debilidades, podemos, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, por la fe en Él, recibiendo de la gracia impartida, nosotros podemos vivir una vida de obediencia plena. Cada vez que pecamos, que todos nosotros pecamos, no es porque faltó poder para vencer el pecado, no es por culpa de mi cuerpo simplemente, de mi naturaleza humana, fue porque yo voluntariamente me solté de Dios. Tenemos que entender eso. Ahora, en la teología, en la nueva teología, que han abrazado muchos pastores adventistas, Jesús tomó una naturaleza diferente que la nuestra. Tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. Él venció el pecado porque era diferente que nosotros, pero nosotros vamos a pecar hasta que Cristo venga. La teología de la última generación dice que no, que esa última generación va a vivir un periodo sin mediador, sin intercesor. Por lo tanto, va a tener una vida plena sin pecado, sin mancha ni arruga. Los 144.000 que pueden permanecer en pie delante de un Dios que es fuego consumidor. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Dice el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando termina que los reyes y los poderosos dicen a las peñas caen sobre nosotros y escondennos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Capítulo 7 de Apocalipsis, los 144.000. Ellos van a permanecer en pie delante de un Dios santo porque van a tener una vida sin pecado como la que Cristo mismo tenía. Por eso es que cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, dice la Escritura, Jesús va a decir así, Si viniere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Qué significa? Os tomaré a mí mismo. O sea, Cristo va a verse reflejado a él mismo en ese pueblo que va a ser perfecto, que va a tener una vida sin pecado, impecable, delante de un Dios santo. Ellos van a vivir sin mediador delante de Dios en esa última generación. Así que este tema de la última generación, la teología de la última generación, está relacionado absolutamente con la humanidad de Cristo. Cristo tomó nuestra naturaleza humana caída para demostrarnos que se puede vivir una vida sin pecado. La última generación lo va a demostrar a todo el universo. Si no querés perderte ninguna de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y puedas participar.